Ahí está señores Una más está jalando, miren, miren que chulada Miren la varita señores Pescando con línea y carrete de mano Ahí anda picando señores Ahí anda, ahí anda Miren Una nueva modalidad de pesca, miren Creo que la tenemos señores, vamos a ver Oh si, aquí viene Una más Esta está pequeña creo Esta está pequeña, viene muy rápido para la orilla Supongo que está pequeñita Las grandes Jalan mucho mejor Si, esta es una bebea comparado con las que he atrapado Miren Ah, pero que, que fuerza Miren nada más Pequeñita, pero miren, miren hasta donde va ya Mucha fuerza señores Ya ven Oh, miren Como jala línea Por eso uso línea de 40 libras Para que no me dañe los dedos a la hora del jale Cuando están jalando No me quema los dedos Por eso uso línea de esta 40 libras Y tenemos otra señores Tenemos una más Tenemos una más Ven chiquita Miren Miren que chulada Y acá tenemos otra Miren nada más que belleza Acá está la otra señores Acá tenemos otra Esta línea estaba jalando Ahí anda Miren Ahí anda Y les voy a mostrar algo Muy rápido Miren Miren que animalón Tenemos tres señores Aquí está la otra Aquí tenemos otra en esta línea Que vamos a sacarla Ahí está Ahí está señores Tenemos tres al mismo tiempo señores Tres carpas Al mismo tiempo Que chulada Tres piques Al mismo tiempo Esa también es pequeñita Por lo que veo No esta se me soltó Esta Agarré una almeja Miren Una almeja O como le llamen ustedes Ahí está señores Ahí está la pesca Del día de hoy Miren Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Gracias.